ITEC. ¿Qué es ITEC? Autos 100% eléctricos. Van a empezar a venderlos el año que viene. De hecho hay una preventa, hay un Kwid, que es un auto muy chiquito eléctrico, un Megane y un Kangoo. Y como decía Ricky, bueno, nos hacemos las preguntas suficientes. Los autos eléctricos están, están llegando, y hay mucha tela para cortar que a lo largo de varios programas vamos a ver de qué se trata esto de los eléctricos. Bien ahí. Y ya estamos como entrando en tema y le vamos a dar la bienvenida a Horacio González Bujat. Él es gerente de planta de Campana y líder de descarbonización de Olcim en Argentina. Y ahí ya lo estamos viendo, quienes nos están siguiendo por YouTube, en Ecomedios en vivo. Y bueno, Horacio, te hemos invitado a conversar porque Olcim está haciendo un camino importantísimo hacia las energías renovables, un viraje en Latinoamérica. Así es, Andrea, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas tardes a todos. Muchas gracias por el espacio. Y es así como comentas, Andrea, Holcim es una empresa a nivel mundial, está con presencia en más de 100 países en el mundo. Y en Latinoamérica estamos siendo pioneros en avanzar, en preocuparnos y ocuparnos de lo que es la sustentabilidad para poder entregar a las próximas generaciones un mejor futuro, más sustentable y sin cero emisiones de CO2 en nuestros procesos. Hemos emprendido un camino que ya tenemos preparado un plan para hacia 2030, en donde vamos a atacar diferentes pilares que aseguren que nuestra empresa sea pionera y emita cada vez menos CO2 al ambiente. ¿Cuáles son las acciones concretas que están haciendo y un punteo de la planificación? Y también por qué, bueno, hay una motivación por las características de la empresa, pero contanos un poquito más sobre eso. Bien, perfecto. La empresa está convencida, como dije hace un momento, de que el camino a seguir es ser una empresa cada vez más sustentable. Tenemos que asegurar que el futuro de nuestro medio ambiente esté asegurado, ¿sí? Y en eso hay muchas acciones puntuales que hemos encarado este año, en la que te puedo comentar, por ejemplo, GeoCycle, que es un negocio que está dentro de Holcim, que es el negocio que brinda soluciones circulares para la gestión de residuos de otras empresas. Este año hemos invertido más de un millón y medio de dólares para construir una planta en donde se clasifica y se recuperan plásticos que salen de los mismos procesos industriales, inclusive los procesos de las empresas de Holcim en las diferentes provincias en las que está presente en Argentina. También hemos invertido más de 7 millones de dólares en una planta de separación de residuos sólidos urbanos que está en piedras blancas. Esto es cómo nos ayuda a descarbonizar, descarbonizar esto que decimos que es reducir las emisiones de CO2 al ambiente. Para que te des una idea, con GeoCycle este año hemos podido lograr evitar emitir la cantidad de CO2 equivalente a lo que absorberían 11.000 hectáreas de bosques. Esa es una acción de la cual estamos súper orgullosos y que es algo tangible y concreto que salió este año, que hemos logrado este año. Por otro lado, también otra forma de seguir apostando a la sustentabilidad es que la energía que consumimos en Holcim para poder hacer nuestros procesos, para hacer el cemento, sean de fuentes renovables. Tanto es así que vamos a cerrar este 2023 con un 75% de energías renovables. Sumados ya los acuerdos que tenemos con YPF, con Bampa Energía, se suma un acuerdo reciente de 360 Energy, en donde nuestras principales fuentes de energía eléctrica hoy vienen de energía solar y energía eólica. Para que te des una dimensión, lo que logramos con este 75% de energías renovables es evitar consumir la energía que consumirían aproximadamente 8.000 viviendas a lo largo de un año. Es un gran esfuerzo que hemos logrado y estamos también muy orgullosos por este logro de tener un 75% de energías renovables. Y hacia un futuro esperamos ya el año que viene que nuestro consumo sea 100% de energías renovables. Horacio, ¿cómo es ser gerente de descarbonización? O sea, tu descripción de tareas, ¿cómo es hoy? No he escuchado muchos gerentes de descarbonización, por eso te digo, hay sustentables, algunos de regeneración, antes era responsabilidad empresaria, pero esto es muy específico. Reciente, muy reciente, sí. Este puesto se creó a fines del año pasado, del 2022, llevamos casi un año con un equipo que se ha conformado, como bien dijiste al principio de la conversación a nivel regional, es un puesto que se encarga de ver cómo vamos a hacer cemento de manera diferente, que sea más sustentable, buscando innovar, buscando nuevas tecnologías, buscando inversiones o oportunidades que nos permitan a nosotros dejar de ser una empresa de cemento tradicional y transformarnos y seguir el camino de ser una empresa que venga soluciones para las construcciones sustentables e innovadoras. Yo estoy a cargo, a nivel país, de un grupo de personas que se llaman JET de descarbonización, que en cada una de las plantas que tenemos en Argentina, en la provincia de Jujuy, Córdoba, Mendoza y acá en Campana, se encargan de que en las operaciones donde se hace el cemento podamos involucrar esta innovación, este pensamiento disruptivo para lograr disminuir las emisiones de CO2. Esa es la gran misión que tiene mi puesto, de guiar a un equipo de trabajo en Argentina y asegurar que las metas en cuanto a emisiones de CO2 se cumplan hacia el 2023, que tenemos ya la estrategia armada, y nuestra meta mucho más ambiciosa en 2050 llegará a ser carbono neutral. Horacio, hace muy poquito esta semana estaba entrevistando a un experto en comunicación preguntándole cómo manejaban las empresas también los presupuestos de comunicación con respecto a la sustentabilidad, y la visión, que no era, no la comparto, pero era una visión de un profesional muy reconocido, era, y me dijo algo así como, bueno, mientras es negocio se comunica y si no, no. Entonces lo que te quiero preguntar es, Holcim descubrió que va a ser mejores negocios en este camino de sustentabilidad e invirtiendo en la energía y en todo lo que está invirtiendo? Sí, Holcim ha descubierto, y más que ha descubierto, está convencido de que la manera de subsistir hoy en día en cualquier industria, y hablando particularmente de Holcim, es ser cada vez más sustentable, es cuidar el ambiente, construir cada vez más con menos recursos, con recursos que sean renovables, reutilizables. Como te dije, en un momento estamos convencidos de que el mejor legado que podemos dejar a la generación futura es un mundo con menos emisiones, y ese es el camino por el que vamos, ser más sustentables y asegurar la supervivencia de la compañía y también del medio ambiente. ¿Alguna vez pensaron en la certificación como empresa B? Sí, lo hemos pensado, es algo que vamos a comenzar a valorar también con el área de sustentabilidad, que es un área que trabaja en forma conjunta con nosotros para poder llegar a conseguir esta certificación. Claro, por todo lo que decís, es como que está muy completo. Muchísimas gracias por haber compartido esto, nos parece importante siempre desde este espacio contar cómo las grandes empresas, todas las empresas, pero sobre todo las grandes, que marcan la tendencia dentro de la industria, están tan comprometidas, y bueno, invierten en esto porque también entienden que es la manera de seguir haciendo negocios, que es lo que tracciona, y bueno, es la razón de ser de una empresa, hacer negocios. Muchísimas gracias por haber compartido este ratito con nosotros. Muchas gracias a ustedes, tengan buenas tardes. Estábamos conversando entonces con Horacio González Bujat, gerente de planta de Campana y líder de descarbonización de Orsim en Argentina.